Y en dos semanas estarán culminadas 30 de las 50 bases de misiones socialistas en el estado Carabobo, gracias al trabajo mancomunado entre el Ejecutivo Nacional y Regional. La inspección a la base de misiones en los altos de Carabobo, parroquia Miguel Peña de Valencia, se llevó a cabo en el marco de la jornada de domingo de misiones. En esta comunidad viene próximamente esta semana, si no me equivoco, de acuerdo a la disposición de la gente de Petro Casa, que ya lo que quedan son por instalar los techos. Pero en estas dos semanas siguientes tenemos 30 bases de misiones de las 50 del estado totalmente listas. Se encuentran desplegadas las misiones de salud, tanto la misión barroventura deportiva, hay actividades deportivas. El sector en sí mismo ha sido diagnosticado para un total de 998 habitantes. Eso ha sido un trabajo que se ha hecho siguiendo instrucciones del gobernador Francisco Meliá, tanto el presidente Nicolás Maduro, para ir de abajo hacia arriba desnudando las realidades, para armar una familia de políticas públicas para poder salir de la pobreza. En esta oportunidad se beneficiaron unas mil personas con atención médica casa por casa y orientación integral. Alto de Carabó viene siendo una comunidad que desde hace mucho tiempo ha sido excluida de muchos servicios, de muchas situaciones. Hasta los momentos se había logrado el proyecto de las viviendas, y ya hoy por hoy, hoy por hoy damos por sentado de que Alto de Carabó va a ser una comunidad próspera, que va a luchar, que va a seguir luchando, que vamos a tener todos nuestros servicios básicos en pleno. La actividad se realizó como parte de la campaña para la erradicación de la pobreza extrema, impulsada por el presidente Nicolás Maduro e implementada en la entidad por el gobernador bolivariano Francisco Meliá.